¿Quisieras conocer la pureza de alguna de tus muestras? ¿Tienes algún producto del cual quieres saber la concentración? El Repo 1 y el Repo 5 de la marca Atago son polarímetros digitales que también incluyen la refractometría. Estos te ayudarán con tus pruebas ya que incluyen dos funciones, los grados Briggs y el ángulo de rotación. Con únicamente 3 mililitros de muestra y 12 segundos para tomar la lectura, nosotros tendremos resultados 100% reproducibles. Los resultados se encuentran disponibles en varias escalas, como grados Briggs, rotación específica, concentración, pureza y ángulo de rotación. Además, la medición de la temperatura integrada en el vidrio, el cual se encuentra en la parte del sensor, nos ayuda a reducir los errores, ya que los grados Briggs cambian dramáticamente con la temperatura. Como pueden observar, nuestra muestra era de 10% de grados Briggs y nosotros obtuvimos 9.9. Estos equipos se encuentran disponibles para demostración, únicamente a favor de acercarse a su representante de ventas. Estos equipos se encuentran en el vidrio. 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 Gracias.